Los residuos sólidos que comúnmente son desechados a la basura, hoy las familias de escasos recursos podrán darle otra utilidad, ya que permitirá el intercambio por productos de la canasta básica, útiles escolares y servicios médicos. El gobernador Javier Duarte de Ochoa inauguró el programa social Reciclar Si Vale, que se pondrá en marcha en los municipios de Tuxpan, Jalapa, Poza Rica, Coatzacoalcos, Veracruz y Boca del Río. Sabemos que se trata de un gran reto, por eso hemos decidido enfrentarlo juntos, pero lo más importante para el éxito de estas tareas es contar con el respaldo de una sociedad corresponsable. Cada ciudadano de Veracruz debe hacer lo suyo y hacer propio este proyecto, ayudándonos a reciclar. Este programa coincide de manera plena con el llamado del presidente Enrique Peña Nieto para hacer un México próspero en el que debemos asumir nuestra responsabilidad. Cartón, vidrio, aluminio, acero, llantas, acumuladores y tetrapac son los materiales de desechos que estarán recibiendo en los módulos, indicó el secretario de Desarrollo Social Alberto Silva Ramos. Bueno, hay una parte que va directamente a los servicios públicos de las administraciones municipales, hay otra parte que se compra, porque toda esta parte, sobre todo los temas que tienen que ver con vidrio y latón, se compran y con ese mismo dinero se fomenta la participación del programa. Es un programa que hasta cierto punto puede ser autofinanciable, que puede ser sin utilización de recursos públicos, simple y sencillamente con este dinero que podemos ir amortizando de todas estas, dependiendo del grado de participación que la gente tenga, hoy tenemos una muy buena participación, vemos que el programa ha arrancado muy bien y así queremos que siga a lo largo y ancho del Estado. Con el programa Reciclar Sí Vale, permitirá beneficios importantes para la economía familiar de 16 municipios que forman parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Rosa Ávila, Más Noticias. Rosa Ávila, Más Noticias.